Buenas amadores bestias, quiero mencionarles algo y es que estoy bastante impresionado con la velocidad con la que T-Curseries les está actualizando O no sé si mi percepción del tiempo está alterada, todo puede pasar en este mundo, pero a lo que venimos el día de hoy Hoy vamos a probar uno de los dos dinosaurios nuevos nuevos, yo sé, yo sé perfectamente que me hace falta utilizar el pachirrinosaurio Ese lo vamos a tener para otro video y es que todavía me hacen falta recursos para comprarlo Vamos a probar a Wanlong, tiene un costo de 180 gemas, cuenta con 22% de sangrado, ojo con el sangrado, tiene muy poquita salud, cuenta con 82, 11 de daño De velocidad está bastante bien, 1950 y el progreso de crecimiento, bueno pues evidentemente 0 Vamos a comprarlo y vamos a ver cuál es el desempeño de este dino Por ahí me enteré que tiene la habilidad de aprensarse a sus presas como lo hacen los demás carnívoros pequeños A lo que nos interesa, ¿cuánto tiempo? 31 minutos tarda en ser adulto ¿Cómo me vas a demostrar que vale la pena jugar por 31 minutos? A ver, venga, vamos a probar ese rugido Tiene un sonido interesante, pero creo que me quedo más con el rugido de Kileskus, suena más bonito Alguien de mi tamaño Entre chiquitos hay que ayudarlos, ¿verdad? Vente amiguito, hagamos grupo Grito de macho A ver, ay no, tengo que correr, siempre que soy pequeño tiene que intentar comerme algo, siempre, ni siquiera intentan dejarme crecer un poco para que les dé más comida, no Ellos quieren comer crías, no sé por qué Creo que ya lo perdí por fin No, ya no me está corretiendo, eso parece Con suerte, a ver, déjenme ver si está por... Hay que acecharlo Garra, patada, garra, patada En serio, tienes animación al caminar Gallo, gallina, gallo, gallina Ay, ¿en qué momento todo esto fue una buena idea? Ahora ese anquilosorio me está correteando, no puedo dormir, hay que alejarnos y... ¡Mancho tu madre! ¿Esto? Hola niños, tengo dulces Sí, con los grandes no puedo, con los pequeños espero tratar de entender cómo funciona el PvP, así que no huyas, cobarde, ven acá Este fue todo nuestro PvP Y es que por el rato que llevo jugando, pues estoy empezando a descubrir Que si bien de pequeño gasto muy poca estamina y me dura para correr largas distancias No tiene la mayor velocidad posible mi Dino Y bueno, pues evidentemente no hablemos del daño que también es muy mediocre Y a medida que voy creciendo, si bien a medida que voy creciendo estas estadísticas van en aumento He notado que también el consumo de estamina En pocas palabras, a más grande soy más peligroso, entre comillas me vuelvo Pero también me hago más vulnerable a no ser capaz de escapar de ciertas circunstancias Bueno, pues ahorita es de noche, ya vamos casi a la mitad de nuestro crecimiento Lo que daría por algo de PvP, cualquier tipo, hasta que... Dios, ahí hay un gallimimos Vamos a ayudar a nuestro amigo Raptor, a este pequeñín A lo mejor, no creo que sean amigos Vamos a intentar atacarlos Y es que, a ver, un gallimimos es imposible que nos gane O sea, es un gallimimos, hace muy poquito daño Y además, tenemos una gran probabilidad de sangrado A ver, 22% no es que sea mucho ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Desgraciado, ¿dónde te has metido? Ahí está, ahí está, ahí está Oye, ¿pero qué? Que él sí golpea No, 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 ahí muere, ahí está tu pinche control Güey, no, qué pedo Yo tenía todas las de ganar Es un gallimimos y me está partiendo la madre Mi momento ha llegado Ya, solo ha... Nuevo día, nueva aventura Déjenme los pongo al corriente Estaba yo jugando, intentando seguir creciendo el dino Ya que se ha estado tornando una tarea bastante complicada Y ahí adelantito hay un carnotauro Sí, digo, si con los dinos pequeños no puedo Pues vamos a intentar con los más grandes Y vamos a intentar aprovechar nuestro sangrado ¡Ahí está! ¿Vieron? Le salió, ahí está Le apliqué sangrado Por lo que veo, no sé si es el diseño del dino O por la piel que lleva colocada No lo sé, la verdad Y es que yo lo veo bastante tocado A ver, le logré colocar algo de sangrado No, él ya me puso dos O sea, yo le meto uno Miren, está perdiendo vida De un punto en un punto ¿Qué voy a lograr con eso? ¿De qué sirve que tenga más probabilidad de sangrado que él? Si yo nada más le metí un sangrado Y él ya me metió dos Literalmente, a ver Tenemos que curarnos este sangrado Porque parece que no Pero es como un cuchillo de madera Y va a estar ahí Chingue, chingue, chingue La madre Y nos va a hacer perder mucha vida Pero muchísima Así que a ver Vamos a quitárnoslo de una vez Aquí ya saben Durmiendo se quitan estos Estos de buff de sangrado Espero yo que él no se los esté quitando también Porque es la única ventaja que tengo No tengo mucha vida No gozo de mucho daño Literalmente el arma más poderosa de este vino Es su sangrado Claro, si logra aplicarlo No sé si yo estoy muy salado Empiezo a creer que sí En esta clase de juegos Todo funciona por probabilidad Y según mi experiencia Toda la probabilidad funciona en mi contra ¿A qué me refiero? Bueno, pues con el simple hecho De que cuando yo golpeo Una No doy golpes Bueno, eso también puede deberse A que soy medio manco En esta clase de PvP activos Porque, bueno No estoy acostumbrado a jugar a dos dedos Y este juego no me permite colocar O mover los botones Entonces me veo obligado a jugar a dos dedos No puedo jugar con más Y pues eso reduce mi capacidad de hacer al Aprovechando de que, bueno Pues funciona con probabilidades Y siempre que yo logro Llego a dar un golpe Una vez cada no sé cuántos Y ese único golpe que planto Pues no resulta consangrado Ah, pero el primero que él me da Sí me mete y hasta dos de sangrado Porque la probabilidad juega a su contra Bueno, no vamos a ver Aquí vamos a ver No sé Más adelante se torna medio turbio No sé quién cazó a quién Pero pues así está la cosa Y vamos a ver el desenlace Un momentito de siesta En lo que nos recuperamos tanto él Como yo Para poder seguir con este combate épico Y entonces Vamos Ya está Ya casi estoy sanado Ya casi tengo todo Qué pesado Acaba de desaparecer ¿Neta acaba de desaparecer? Lo veo Y no lo creo Primera vez que estoy intentando un PvP En el cual no estoy ni perdiendo Ni ganando Y resulta que el vato se desaparece Se desconecta Le dio miedo Se fueron sin mí Que ya nadie me quiere Los pongo al tanto Me hice con una manada De otro Dino Igualito al mío La verdad no me acuerdo De su nombre crack Pero estamos en contra De este Que entró No puede ser Sí se agarró Sí se agarró Ahora Morde Rápido Lo más rápido que pueda Es que de 7 en 7 Y es que tampoco le sale Probabilidad de sangrado Aquí Nadie retrocede Ni se rinde No es hora de pensar Es hora de correr Corrala Ay no es cierto Esto es lo que les digo O sea ¿Cuántos golpes le metí Y nunca activó La habilidad de sangrado Y él al primer coletazo Que me da Ya me aplicó Este PVP No lo voy a abandonar Así tenga que dar la vida Es él o yo Además No sé Dónde se metió Mi compañero Así que Era algo que se veía venir No sé cuánta vida tiene Pero sé que el centrosaurios Está rotísimo Por último Para finalizar el video Quiero comprobar Si como tal Los dinos pequeños Forzosamente tienen que ser adultos Para aprensarse A otros dinos En este momento Yo soy un subadulto Es decir Quiero ver si soy capaz De como subadulto Aprensarme A otros dinos O si depende De qué tamaño O a partir de qué tamaño De qué vino Puedo aprensarme Porque tampoco tengo muy claro Cuál es la lista de los dinos A los cuales me puedo aprensar Ahí está Momento exacto Queda confirmado No hay que ser adultos Con la subadultez Basta y sobra Para poder aprensarse A los dinos Eso sí Solo intenten Pegarse a dinos Que sean más grandes Que ustedes Y ya iremos Descartando especies Con el pasar del tiempo En fin Sin más que agregar Espero que este video Te haya gustado Te haya entretenido Te haya servido Más que nada Y le quiero mandar Un abrazo a distancia A la cuadrilla de élite Un saludito más A todos estos domadores Nos vemos Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa